La verdad es que hay que poner una nota de esperanza y abrir los ojos sobre todo y darnos cuenta que las mujeres a veces los límites nos los ponemos nosotras mismas. Hay que explicar a las chicas jóvenes que no tienen por qué dedicarse a unas carreras determinadas sino que pueden hacer aquello que quieran y con este último documental es de lo que se trata es dar visibilidad a las carreras de ciencias, ver a profesionales que están ejerciendo con gran éxito en su trabajo y sobre todo ver a esas chicas que han dado un paso, que están haciendo lo que les gusta y además lo están haciendo con muy buenos resultados, con muchísimo éxito. Tocaba ya cerrar el ciclo, comenzamos con las señoras mayores que habían tenido una vida complicada sobre todo en una época de posguerra, que habían tenido que trabajar a veces renunciando a su propia preparación académica tenían que sacar adelante a sus familias y que con un contexto mucho peor del que vivimos actualmente pues se superaron. Después hablamos del presente, de todas aquellas que son mujeres emprendedoras que han desarrollado su proyecto de vida como ellas han querido y poniendo como ejemplo la fuerza que hay que tener y las ganas que hay que tener y creer en ti misma para poder hacer aquello que te gusta, que es lo que toca. Y ahora el futuro. Es que esto no puede parar. Tiene que continuar cada día y saltar una barrera hasta que ya no haya barreras que saltar. Somos el 50% de la sociedad y necesitamos y nos merecemos y es nuestro derecho tener el sitio de ser la mitad de la población, la mitad de la sociedad. ¡Suscríbete al canal!